Sí, el propósito es dar el conocimiento de la cena de agasajos de las bodas de oro, plata y de diamante. El Centro de Salud y la dirección de la Escuela 365 Domingo Faustino Salmiento informa a toda la comunidad que el próximo 23 de octubre se realizará la cena del reencuentro de las promociones bodas de plata año 1990, de oro 1965 y de diamante 1940. Por tal motivo se invita al acto conmemorativo y cena que se llevará a cabo en el patio cubierto de nuestra querida escuela, la comunidad educativa de la Escuela 365 Domingo Faustino Salmiento. Ante cualquier consulta se dirigen al establecimiento escolar al teléfono 420. Los precios de la tarjeta y el menú a servir lo vamos a dar la primera semana de octubre, porque hasta ahora también el que nos hace el servicio, que va a ser el señor Soria, no nos puede dar un precio hoy en septiembre sabiendo que en octubre puede haber un cambio de precios. Así que los primeros días de octubre ya vamos a dar a conocer el precio de la tarjeta y el menú a servir. Siempre se trata de utilizar esta fecha no solamente para quienes cumplen las bodas de plata y las bodas de oro, sino que se juntan algunos grupos que terminaron hace, no sé, X cantidad de años. Y que se quieren reencontrar y entonces piden un lugar, que se les prepare un lugar para ellos también. Y siempre hay, siempre hay bastante gente. Estando viendo los padrones, los registros, hay todavía algunos de 75, no son muchos, pero hay. Qué bueno, porque es todo un trabajo después coordinar para convocar a todos, a todos los que cumplen los 50 años, rastrearlos. Claro, y los maestros que a veces, cuesta porque ya no hay ninguno en San Carlos y a veces algunos no están ya, así que bueno. Lo van a festejar allí en la escuela. Sí, en la escuela. Como es un acostumbre. Como es, sí.